Bueno, hace un tiempo, mucho tiempo, un día acá jorobando, las chicas me empezaron a preguntar por multiple choice, culpa de ustedes, si preferís a Rial o Ventura, no sé, a Polina o a Payara, no me acuerdo cómo era la cosa, y yo también les estaba preguntando a ustedes, así... Yo me acuerdo que elegí a Ventura entre... Un día que no había nada nos pusimos a hablar pavadas, como siempre. En esas opciones, no sé cuál de estas venenosas debe haber sido atahuada. Seguro. O Maite, me acuerdo que venía de este lado. ¿Venía de este lado? Qué raro, porque lo elegí a María. No, no estabas, quedé tranquila. Hoy a Bícoli, otra maldita. ¿Y vos qué contestaste? Me dijeron Viviana Canosa o Susana Roca Salvo. Claro. Yo dije Viviana Canosa toda la vida, porque Susana es una porquería. Así había dicho en chiste al otro día, como sabía que la había molestado a Susana, pues yo nunca tuve problemas con Roca Salvo, le pedí disculpas. Dije, Susana, es en tono de chiste, como había hecho el mismo chiste con Rial y Ventura. Claro. Lo utilicé en la segunda respuesta. Y aparte es una mujer que labura en televisión y se dicen estas cosas todo el tiempo. Pero al día posterior le pedí disculpas. Ah, eso, por WhatsApp. Esa noche, en un programa que producía La Flía, donde yo era jurado, estaba trabajando su hija, Belén Roca Salvo, y me dijo que era un pelotudo, entre otras cosas que me dijo. Es que es una maleducada la chica esa. En principio no está preparada para estar en la tele, porque no tiene el oficio, ni la preparación, ni estudió nada. Pero bueno, más allá de eso, trabajamos juntos en esa época, ella trabajaba en La Previa y yo era jurada de showmatch. Bueno, en ese programa de La Previa, Belén dijo eso, opinando de lo que había pasado en la mañana, acá al aire, ¿no? Al aire, todo al aire. Y Susana Roca Salvo salió por teléfono y dijo que me iba a iniciar una querella. Que a veces estas cosas se dicen, por decir, ella ya venía de otros conflictos con otros periodistas, incluso después creo que lo amenazó el conductor de ese programa también en hacerle un juicio por otra cosa que dijo. O sea, venía con esta temática de los juicios. Susana, tenemos el tape. Vamos a ver lo que pasaba en ese momento. Llamé a Dragani, así que... ¿Para qué llamaste a tu abogado, Susana? ¿Cómo? ¿Para qué lo llamaste a tu abogado? Porque este año no tengo ganas que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada. O sea, cada uno se hace cargo frente a un medio de comunicación de lo que pina del otro. Si el otro está cansado de escuchar, o se ofendió, o le dolió, cada uno se maneja de la forma que corresponde. ¿Pero le vas a iniciar acción legal? ¿Cómo? ¿Vas a iniciar algún tipo de acción legal contra Ángel? Sí, se lo va a explicar el doctor Dragani. Mirá, acá está, Susana, justo la explicación de tu abogado. Recién le pregunté qué acciones contra Ángel van a hacer y me dice lo siguiente. Martín, contra Ángel de Brito vamos a hacer una acción penal por injurias que ahora tramita diferente porque ahora se acompaña a toda la prueba. Ya certificamos ante Escribano el tape de hoy a la mañana y además vamos a hacer una acción por daños y prejuicios contra Ángel de Brito, pero también una acción penal.